Hola, ¿qué tal a todos? Buen inicio de semana, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta este momento. Entre el 2019 y el 2020 creció considerablemente el número de desaparecidos en Guanajuato. Actualmente se busca a 2.619 personas, de las cuales 222 son menores de edad, también hay 23 extranjeros, así lo reveló la Comisión Nacional de Búsqueda. El 44% de las víctimas se concentra en Celaya, Irapuato, León y Salamanca, municipios ubicados en el Corredor Industrial, además de Pénjamo. Según este registro, 474 mujeres, 1.917 hombres y 222 víctimas más, cuyo género se clasificó como indeterminado, no han regresado a casa. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gov.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Desde marzo de 2020 que inició la pandemia, el número de visitantes y de ocupación hotelera había estado muy bajo y hasta ahora con la edición 2020 del Festival Internacional del Globo, que regresó a lo presencial, se recuperaron las cifras que anteriormente se tenían. Lo anterior fue señalado por la directora de Turismo Municipal, Yasmín Quirós López, quien aseguró que el promedio de ocupación durante el fin de semana fue de entre el 65 y el 75 por ciento, con la totalidad de los cuartos de hoteles llenos. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El proyecto de policía vial que se está preparando para el 2022 incluye dotar de un mayor sueldo que superaría los 15 mil pesos. Además, está preparando la compra de 13 patrullas destinadas a esta corporación. Durante entrevista, el secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona detalló que, a pesar de no contar con recursos del Fortaseg, la Secretaría de Seguridad Pública de León ya prepara diversas compras, entre las que destaca equipamiento, infraestructura y aumentar sueldo. En este sentido, comentó que todavía no se puede especificar qué tipo de patrulla se comprará para los 373 policías viales que se espera tener el año que entra. Quédate pendiente de nuestro contenido y no te olvides de leernos a través de zonafranca.mx o quedarte atento a la información a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo. Vania Jaramillo.